¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los objetos dentro del League of Legends, que es una de las partes que cuando nosotros comenzamos a jugar no nos acabamos de enterar, porque son muchos y aparte tienen muchas puntualizaciones. Y aparte de esto, os lo voy a explicar por el cliente para enseñaros a crear una base de datos de objetos que os saldrán directamente en la tienda cuando estéis en partida con vuestros campeones, para que no tengáis que ir buscando cositas, ¿de acuerdo? Y por eso lo explicaré aquí. Sé que en cuanto a edición es un poco cutre, pero yo creo que se va a entender mejor. Lo primero que os voy a explicar es esto, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo crear las bases, nos vamos a colección, nos vamos a objetos o ítems, da igual el idioma que lo tengáis, y aquí esto lo tendréis vacío, son cosas que yo ya creé en su tiempo. Y por ejemplo, imaginaros que queremos crear una base de datos para nuestro campeón favorito, que será por ejemplo Atrox, ¿vale? Lo que haremos es seleccionar mapa, normalmente la grieta del invocado que es el primero, si queréis el del Aram lo tenéis aquí, o si queréis el otro, el del bosque retorció lo tenéis aquí, dependiendo del mapa que queráis, normalmente la grieta. Y le damos aquí, seleccionar campeón, y ponemos por ejemplo Atrox. ¿De acuerdo? Y a Atrox le vamos a dar a crear. A la hora de crearlo, fijaros que lo que nos aparece es esto, tenemos todos los ítems del juego, y tenemos una base de datos ya creada, que son los recomendados que nos da el juego. Y esto es lo que nosotros tenemos que modificar. Se pueden hacer muchas cosas aquí, podemos borrarlos si no nos gusta, le damos a esta cruz y lo quitamos, los podemos ordenar, dándole a las flechitas que veis aquí, para poner lo que os interese a vosotros, o también podemos crear nuevas. ¿Cómo se crean nuevas? Simplemente cogemos un ítem, por ejemplo, Black Cleaver, cuchilla negra, que es muy típico con Atrox también, ¿no? Pues lo vamos a esta zona de aquí abajo y lo creamos. Y aquí le podemos cambiar el nombre, por ejemplo, lo ponemos como Build, y lo vamos armando todo. Y de esta forma se nos quedará guardado, cuando nosotros le demos a Save, una base de datos determinada que a nosotros nos interesa, con los campeones que más jugamos, que es normalmente con lo que creamos, diferentes ítems para no perder tanto tiempo comprando, porque ya sabéis que el tiempo en League of Legends es muy importante. Ok, gente, ya sabemos cómo crear esta base de datos. Lo que voy a hacer yo ahora es usando esta herramienta que os permite ver todos los ítems del juego, todos los objetos, os voy a explicar un poco de forma, un poco por encima, en qué consiste, ¿no?, cómo están divididos. Y para eso vamos a usar los subapartados que veis aquí. Primero todo, un ítem puede estar en más de un subapartado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos el Static, que nos ofrece Attack Speed y Critical Strike, y encima velocidad de movimiento al mismo tiempo, ¿de acuerdo? O sea, que pueden estar divididos porque cada ítem tiene diferentes cosas que luego comentaremos. Antes que nada, para entenderlo todo, os voy a explicar cómo se arma un ítem. Y para ello vamos a mirar la Trinity, porque es de los más complejos del juego. Un ítem está formado por, como máximo, de ítems primarios, de ítems intermedios y de ítems finales. En el caso de la Trinidad, los primarios serían estos, los intermedios serían los de la segunda fila, y los finales serían, pues, el último, ¿de acuerdo? En este caso, la Trinidad. Obviamente hay algunos ítems que no son ni primarios ni nada, que son consumibles, como las pociones, que son, por ejemplo, los Doran, ¿de acuerdo? Espada de Doran, que no lo podemos subgradear. Y para lo que cuestan son mejores que estos ítems, ¿de acuerdo? Pero no los podemos maxear y, por lo tanto, se usan al principio de la partida. Hay puntualizaciones, pero normalmente tenemos esta clasificación en los ítems. En algunos casos tenemos objetos como el Filo Infinito, que sería este, Infinity Edge, que solo tiene dos líneas, pero como máximo tendrán tres. Más de tres no vais a encontrar objetos, ¿de acuerdo? Volviendo a la Trinidad, antes que nada, quiero puntualizaros una cosita. Los ítems, fijaros que cuando nosotros le clicamos nos sale muchísima información, pero la tenemos que dividir en dos partes. La parte azul de arriba sería lo que nos da el objeto, porque sí, ¿de acuerdo? Esto nos lo da y ya lo tenemos. Sin embargo, lo que pone única pasiva, que sería la segunda parte del objeto, estas pasivas se solapan, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con que se solapan? ¿Veis que pone Unique Passive Rage and Spell Blade? Si yo compro otro objeto dentro de mis seis objetos que puedo tener en el mapa que tengan alguna de estas pasivas, no se me va a multiplicar por dos, simplemente se me va a aplicar una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo la Trinidad y aparte me compro este ítem de aquí, que es la Black Cleaver, ¿de acuerdo? Fijaros que comparte pasivas, comparte la pasiva de Rage que veis aquí. Eso quiere decir que el Rage solo se nos aplicaría una vez y perdemos potencial de los objetos. Por eso siempre tenéis que evitar que se os solapen pasivas. Ahora que ya entendemos cómo están formados los ítems y todo, vamos a hablar por encima utilizando esto que habéis visto aquí, los diferentes objetos que hay en el juego y os explicaré más o menos la teoría de cómo se usan con cada campeón. Lo primero son muy fáciles, simplemente son objetos para empezar. Objetos que tenéis pociones, el típico machete de la jungla, tal, los de la línea, perdón, aquí todo esto. Tenéis el escudo de Doran y todo el rollo. Aquí usan todos los ítems del juego, por eso veréis algunos que no habéis visto en vuestra vida, seguramente si no lleváis mucho tiempo en el League of Legends, o algunos que normalmente no usamos. Como puede ser esta espada de Doran rara, porque esto no está en ningún lado, hay algunos que son de modos especiales, de salto al nexo, otros que solo pueden comprar algunos campeones, como las mejoras de la Ultimate de Gunplan, eran cosas así, ¿de acuerdo? Pero simplemente podéis echar un vistazo y aquí tendréis todos los objetos. Después tenemos estos de aquí, los tools que se llaman, son consumibles, pociones simplemente, o las típicas pociones de final de la partida, los que dan oro, que son ítems de support, que dan 100 daño, por ejemplo, con este vamos generando oro, o si cogemos las cositas que salen de los niños con el de la moneda antigua, etc. Vamos ganando oro, y es una fuente de oro de alguna forma. Ok, y finalmente objetos que dan visión, que son principalmente los trinkets, ¿no? El ward, el azul y el de quitar wards, aparte de los pinkies que podéis comprar. Bueno, el tractar lo pone aquí también por el tema de que podéis reventar cositas. Ahora ya entramos en los grandes bloques, ¿no? Y es un poco la teoría que os quería explicar de qué ítems o qué objetos se suelen hacer con determinados tipos de campeones. En cuanto a la defensa, es decir, objetos que son para campeones, que aguantan mucho para campeones tanques, nos lo dividen cuatro. Unos que dan armadura, otros que dan vida, y regeneración de vida o MR, de la parte que es resistencia mágica, ¿de acuerdo? Es decir, para poder aguantar más. Estos ítems se los van a hacer campeones tanques de la top lane, especialmente algún otro jungler o supports tanques como Leona y tal, también se pueden armar alguno. Primero de todo, tenemos ítems de armadura, ¿ok? Simplemente ítems que, pues eso nos da armadura, tenemos que nos dan vida, tenemos que nos dan regeneración de vida, porque ya sabes que cada segundo va regenerando vida, va a ser campeón, pues con estos ítems lo buffamos, y resistencia mágica contra daño mágico. Armaduras, daño físico, resistencia mágica, daño mágico. Y de esta manera podemos aguantar daño. Por supuesto, el daño verdadero no lo podemos aguantar con nada de esto. Lo único que va bien contra el daño verdadero es la vida. Cuanto más vida, pues se nos quita haciendo daño verdadero, aguantaremos más. ¿De acuerdo? Simplemente porque tenemos más vida que de otra manera. Y de esta manera serían los ítems que se hacen con estos campeones. Ahora tenemos que dividir dos tipos de daño. El daño físico y el daño mágico. Los campeones de daño físico optan por estos que veis aquí, los de ataque. Sé que esto es muy básico para la gente que ya lleváis mucho tiempo, pero para aquellos que estéis empezando, pues es muy importante entender esto. Y al fin y al cabo, ya sabéis que no todo el mundo nace aprendido, y yo, si alguien me lo hubiese explicado en su día, lo habría agradecido bastante. En cuanto a términos de daño físico, tenemos cinco divisiones. Attack Speed, velocidad de ataque, Critical Strike, golpe crítico, daño, robo de vida, es decir, cuando peguemos autoataques vamos a recuperar vida, y penetración de armadura para bajar a estos campeones tanques que hemos comentado anteriormente. Primero de todo, el ataque Speed normalmente suelen hacer con tiradores, ¿ok? AD Carries, campeones de la línea de bot. Y normalmente se hacen ítems de velocidad de ataque, de crítico y de daño. Estos tres tipos de objetos. ¿De acuerdo? Obviamente no hay objetos que te hagan las tres cosas salvo este ítem que no lo hagan ni caso porque es que esto no se puede hacer en ningún lado, ¿vale? Y aparte, hay algunos campeones que ignoran la velocidad de ataque y el crítico y hacen simplemente ítems de daño, Life Steel o incluso Armor Penetration. Son campeones tipo Fiora, campeones Breezers, campeones asesinos que se hacen ítems de letalidad, se hacen objetos de letalidad, etcétera. Es decir, campeones que priorizan el daño físico. Sin embargo, en cuanto a daño mágico la cosa cambia. Estos ítems de aquí suelen ser para campeones que son magos de la línea de mid. Hay algunos de la Top Link que también usan estos objetos como puede ser Vladimir, Swain o campeones por el estilo o algunos supports de daño mágico también priorizan estos objetos. Es decir, campeones magos. En este apartado encontramos cinco divisiones. La primera es cooldown reduction que es esto. Simplemente que podemos utilizar más habilidades porque el CD de estas disminuye en un porcentaje. El tope de CDR es 40 o 45 si nos ponemos unas determinadas runas. Tenemos ítems de mana, os lo voy a poner porque no lo estoy poniendo, que simplemente tenemos más mana para poder utilizar más habilidades. Ítems de regeneración de mana para tener sustain de mana en línea. Ítems de poder de habilidad, de acuerdo, que nos permiten hacer más daño mágico y magic penetration para poder bajar a los campeones tanques que hemos comentado anteriormente. Ya veis que todo esto lo podéis mirar vosotros. No voy a decir ítem por ítem porque es que haría un vídeo de 3 horas. Ya os digo que son 100.000. Pero por lo menos entender de forma general cómo funcionan los objetos de League of Legends. Y finalmente tenemos los de movimiento. Botas, cada bota es diferente, algunas de movilidad, otras de que os dan armadura como las Tabi, otras que os dan MR y tenacidad como estas, de velocidad de ataque como las Berserk, penetración mágica como las de Hechicero, etc. Y otras cosas que nos dan velocidad, de acuerdo, ítems que de alguna manera podemos ganar velocidad, como puede ser la activa de la gloria o la pasiva de la Black Cleaver cuando pegamos, etc. Muchas veces me preguntáis ¿y cómo sé yo cuándo me tengo que armar algún tipo de objeto? Simplemente lo que tenéis que hacer es pensar en la lógica que hemos hablado aquí, pero dependiendo del equipo enemigo al que nos enfrentamos o de nuestro equipo aliado dependiendo de las necesidades que necesitemos. Pero normalmente es más tirando a qué necesito yo para poder enfrentarme a mis enemigos. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis muy claro. Imaginaos que os tienen un equipo en el que nos estamos enfrentando a un Rammus, a un Malphite en top, ¿de acuerdo? O sea, a un Malphite en top Rammus en la jungla, que el enemigo es, yo que sé, un Zed y luego una Botlin. Pues en ese caso, yo si soy un campeón de daño físico y voy contra un Rammus y un Malphite sé que no los voy a bajar en la vida porque van a pillar muchísima armadura. En este caso, aunque yo no me suelo hacer o por lo menos priorice los objetos de penetración de armadura más al final, pues tendré que hacérmelo antes porque los quiero bajar si no, no les voy a hacer nada. ¿De acuerdo? En estos casos, si nosotros somos una de carry, pues necesitaríamos este ítem de penetración de armadura porque ya sabéis que la de carry al final tiene que repartir a todo el mundo priorizando objetivos débiles para poder bajarles. Ahora imaginaros que yo soy un tanque, ¿no? Y digo, vale, ¿qué me hago? Armadura o me hago resistencia mágica. Simplemente tengo que mirar al que me estoy enfrentando en mi línea y a los que me estoy enfrentando en el equipo rival. Si yo soy, yo que sé, un Maokai y me estoy enfrentando a un Yasuo, pues primero priorizaré armadura y de golpe yo veo que el otro que el equipo enemigo no tiene nada de daño mágico pues pillaré todo armadura directamente. Me haré una malla de espina, me haré un guantelete, lo que me dé la gana, ¿vale? Sin embargo, si yo veo que aparte del Yasuo que es el de mi línea tienen un Belkoth de support, tienen, yo que sé, un Aleblanc de Mildainer, una Elise de la jungla y una de carry típico, normal, pues necesitaré resistencia mágica además, ¿no? Y incluso puede que necesite más resistencia mágica que armadura porque son, o el daño del equipo es daño mágico, pues en ese sentido yo priorizaría ítems de MR, por supuesto, primero comprando armadura para que el de mi línea no me reviente y simplemente es la lógica que tenéis que tener para poder comprar unos objetos o otro, aparte que los objetos de support pues son bastante normalitos, ahí no hay que pensar demasiado, ¿no? Y de esta manera nosotros nos vamos armando nuestra build en función de las necesidades que tengamos en cada partida. Sé que esto parece muy fácil cuando lo he dicho pero al final ya veréis que con un poco de práctica lo iréis pillando y por mucho que parezca que hay 100 militares de LOL no son tan difíciles de entender. Los tenéis que saber pero ya está. Ha sido un vídeo muy básico, sé que he hablado demasiado pero quería, digamos, intentar contestar las dudas que teníamos al respecto y aprovechar para mirar esto, para leerlo, para haceros diferentes, digamos, base de objetos para vuestros campeones y de esta manera no tengáis que vender tanto tiempo en la tienda porque incluso la gente que llevamos mucho tiempo ya jugando, a veces perdemos más tiempo de que deberíamos buscando cosas. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si os ha gustado agradecería que le deis un like, suscribís, que lo compartáis con vuestros amigos, familias, etcétera y nos vemos en los siguientes vídeos directos como siempre en el canal, ¿vale? Así que nada, un placer y nos vemos chicos. Hasta luego. Bueno,